Venga, empieza, empieza, empieza. Mi juego es básicamente el pescado, es como una especie de pilla-pilla, pero con la diferencia de que los que pillan tienen que tener unos aros y se tienen que ir moviendo por cada pista acercándose a los que no pillan. Y cuando yo pite con el silbato, todo el mundo se queda quieto. Y los que no tienen aros no se pueden mover nadie, en plan nadie. Ni los que no pillan ni los que no pillan. Y los que tienen aros pueden moverse de tal manera, sin mover la base de los pies, y tienen que pasar el aros por encima, y así como pillan. Y los que no pillan, pues tienen que ir para que no... ¿No han entendido? Sí. 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 Gracias a todos los pies. No se puede tirar. ¡Eso es que yo me he estado asafado con el escondicionado! ¡Yo me he asafado con el escondicionado! ¡Ellos! ¡Eso es que yo me he asafado con el escondicionado! ¡Eso es que yo me he asafado con el escondicionado! ¡Atención! ¿Qué os pasa a vosotros al lado? Yo voy a poner el tobillo. Yo tengo la garganta como si me hubieran clavado de... Sí, sigue un poco a... ¿Esto? Sí, más o menos. Siempre los pongo los ordenadores ahí por donde esté. Eso y entre el calor que hace, no he dormido nada. Oye, eso es lavador, ¿eh? Ah, ¿sí? Hostia, tío. Joder, rey y me ha dormido. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias mejor! ¡Gracias verdad! ¡Gracias! 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 Me están enterando pelir a Paco, Paco. Juanma Moreno, vea. ¡Ah vale, Juanma! ¡Uhhh! ¡Mucho! ¡Afirmativo! ¡Vale, voy para allá! ¡Vale a ti! ¡Vale a saltar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!